Y bueno mi gente, le presento a Charo Leonela, miren esta preciosura, hermosa, bella, muchachos, ella es la que me mantiene, por eso yo no trabajo, porque el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana, caprichi, no tengo necesidad de trabajar, porque bueno muchachos, como pocos, esta princesita ya, por ser americana, ya recibe mucho dinero, caprichi, y bueno como pocos muchachos, mírenla, aquí ustedes pueden ver el arte hecha realidad, y bueno muchachos, muchos querían saber de donde yo pago el dinero, de donde saco yo el dinero, muchachos, la vuelta es tener hijos en Estados Unidos, ¿Sí o no mi amor? ¿Sí o no mi amor? Charo, Charo mira, dile a estos seguidores, muchachos, aquí está, la mina de oro, la mina de oro, Charo ¿Quién es la mina de oro? Ahí está, yo diga, yo, ay, 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 ay.